Hola amigos bienvenidos a la cocina de Don Omar que en esta ocasión les voy a preparar esta picaña de res con costra de café esta picaña es de 800 gramos como ven es un corte que tiene en la parte de acá pues una grasa pues bastante considerable esta no se la van a retirar así la van a dejar y lo que vamos a hacer es suaderearla yo le llamo suaderearlo pero bueno es rayarlo de esta forma con el cuchillo sin llegar a cortar la carne nada más lo que queremos rayar es la pura grasa que vean miren como sale el jugo espero que les haya gustado esta receta por favor suscríbase al canal comentenme que receta me recomiendan que hagan y con todo gusto tres cucharadas de azúcar mascavado vamos a poner una cucharada sopera de comino molido y pues bueno el toque especial que es el café el café que tengan ahí estos son dos cucharadas y media de café soperas de esas cucharadas soperas finalmente dos cucharadas de sal uy vean qué color está tomando esto se va al final a agarrar un caramelizado perfecto una vez hecho esto lo que vamos a hacer es agarrar nuestra picaña y darle una barnizada con aceite de oliva esto pues para que se pegue muy bien hacerlo por todos lados y en la grasa pues también con esto ya vamos a poder ahora sí que empanizar nuestra picaña del día de hoy vamos a taparlo muy bien bien muy bien todo para hacer la costra de café pueden ayudar así aplastándola y así muy fácil con la barnizada de aceite que le dimos estos vean se le pega muy bien la ropa el sazonador acuérdense que esta picaña es de 800 gramos y quieren una más grande pues nada más vayan aumentando la cantidad de los ingredientes ahora sí poner ajo fileteado y en los cortes que le hicimos pues esto cuando se esté ahorita cociendo ahí asando va a agarrar un sabor riquísimo bueno pues vamos a poner la picaña a fuego indirecto por 20 minutos lo vamos a colocar con la grasa hacia arriba ya pasaron 20 minutos ahora sí vamos a girar los 180 grados vamos a dejar los otros 20 minutos y ya estará listo pues ahora sí ya pasaron los 20 minutos vamos a llevarlo a reposar ahí está vamos a taparlo o lo pueden envolver en aluminio como ustedes quieran reposar 15 minutos bueno ya pasó el tiempo de reposo vamos a pasarlo para acá todavía está caliente vamos a hacer el corte perpendicular a las fibras de la carne entonces sería por aquí este corte digo es de carne pues es muy muy versátil porque por ejemplo ahorita vamos a ver unas partes en las cuales está bien cocido de otras término más medio y el aroma de del café del comino se va mezclando aquí queda bastante rico cuando lo prueben van a sentir la el sabor el toque del comino de la sal y del café vean es lo que les estaba diciendo quedó bastante jugosa para que vean miren cómo sale el jugo pues espero que les haya gustado esta receta por favor suscríbanse al canal comentenme qué receta me recomiendan que haga y con todo gusto pues la voy a preparar para todos ustedes ahora pues yo me voy a permitir pues darle un lleguecito aquí enfrente de ustedes vamos a ver voy a agarrar este vamos a ver voy a agarrar este vamos a ver voy a agarrar este ahora queda muy sabroso se los recomiendo que lo preparen en casa hasta la próxima amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver